Solo aquellos objetos que han sido significativos para hombres y mujeres de otras épocas son capaces de retener en su piel de hueso, metal o madera la huella de viejas historias que nos ofrece el pasado para que podamos mantenerlas vivas en la memoria del presente Las hazañas más riesgosas son depositadas cuidadosamente en el olvido para evitar que se recuerden los detalles que dieron origen a la saga Tal es el caso de este dije construido a partir del colmillo de un jaguar aunque en realidad lo peligroso fue arrancárselo a un tigre Para el capitán Guzmán era difícil saber si el casi imperceptible pero incontrolable temblor de la rodilla derecha obedecía a la noticia que había recibido o a lo que sabía sucedía cuando el presidente citaba en su salón privado Mientras relataba lo ocurrido el capitán veía el rostro del presidente hinchándose de sangre y concluyó su informe esperando una tempesta de insultos y regaños Lo que siguió fue más doloroso que todo lo imaginado sin levantarse de su silla el presidente se llevó las manos a la cabeza y dejando temblar todo su cuerpo se puso a llorar Testigo mudo de la humillación sufrida por la más alta investidura el capitán abandonó el Palacio Nacional con la promesa de no volver hasta dar cuenta del responsable del robo Apolonio Rivas el legendario tigre de Coatepec Quiso la suerte que varios meses después cuando el capitán ya perdía las esperanzas de cumplir su cometido se topara accidentalmente con el enemigo encontrándolo casi desnudo e indefenso por andar enamorando a una mujer reconociéndolo por el colmillo de jaguar que se decía colgada de su pecho dio la orden de apresarlo sin poder creer su buena suerte aunque Apolonio Rivas se defendió como quiera hubo que vestirlo como un informe militar para poder sacarlo de su territorio sin invitar a la gente que encontraban al paso y aunque estaba más cercana a la prisión de San Juan de Urúa fue llevado hasta Palacio Nacional por órdenes del presidente que quería tenerlo cerca para vigilar durante los días que se llevó el proceso del juicio y ejecutarlo cuatro guardias custodiaron el estrecho acceso a la celda en cuya puerta el mismísimo presidente había ordenado pintar la imagen de un tigre con un grillete desde su despacho don Porfirio escuchó en vilo el redoble del tambor y dio un brinco al estallar la mitralla del trotón contra el sentenciado sin embargo esta vez pese a ver inmóvil y ensangrentado a otro enemigo en el suelo los redobles siguieron sonando en su cabeza a pesar de que nadie los tocaba en lugar de honores militares por su proeza el capitán fue enviado de vuelta a los territorios del ejecutado con órdenes precisas de escoltar el cuerpo hasta que estuviera sepulto el presidente quería humillar con el cadáver a la gente que simpatizaba con el tigre de Coatepec y de paso tener la tranquilidad de que sus tropas supervisaran sus funerales dicen que en el fondo de su alma temía que su espíritu pudiera resucitar aunque fue más peligroso devolver al tigre muerto a su guarida que sacarlo con vida de ella el capitán finalmente se presentó ante el presidente sano y salvo informando sobre la misión cumplida en lugar de un ascenso o una medalla don porfirio le entregó el colmillo de jaguar que colgara en vida del cuello del tigre de Coatepec con la amenaza de que le ocurriría lo mismo si algún día contaba que lo había visto llorar con la amenaza